Más cosas. María Gómez, actual alcaldesa de Almoradí, será la número 2 de Carlos Mazón en las listas para las Cortes por Alicante para el 28 de mayo. Diputada Provincial de Hacienda es una de las personas de confianza del presidente del Partido Popular en la Vega Baja. En sus redes sociales este lunes la alcaldesa ha agradecido a Carlos Mazón su confianza. Así hablaba de ella el líder de los populares en la comunidad valenciana durante su presentación como candidata a la alcaldía de Almoradí el pasado mes de noviembre. María es para mí una pieza fundamental, es una compañera única, es uno de los seguros que tengo en la Diputación Provincial de Alicante y es una de las alcaldesas modelo que tenemos en el Partido Popular. Cuando iniciamos este camino de esta legislatura juntos en la Diputación Provincial de Alicante asumió unas tareas difíciles pero yo he visto cómo las ha desarrollado, yo he visto el rigor, yo he visto la profesionalidad y yo he visto el acierto permanente y la responsabilidad con la que ha afrontado todas y cada una de las tareas. Una apuesta por la almoradidense que le ha llevado a designarla como número 2 en la provincia en las listas con las que los populares concurrirán a las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo. Una lista que encabezará, si no hay cambios, el propio Carlos Mazón. Y llega esta designación tras cuatro años convulsos donde la vega baja ha sufrido una dana la decisión del gobierno central de aprobar el recorte del trasvase Tajo Segura, que perjudica gravemente a la comarca, o una pandemia mundial. Solo podemos ponernos en manos y solo es capaz de superar todas esas dificultades juntas, gente seria, gente que no usa la demagogia, gente que mira a la gente a la cara, que la mira a los ojos, que es capaz de decirle la verdad y es capaz de asumir compromisos y cumplirlos. Eso es lo que ha sido María Gómez para mí. María Gómez ha querido dejar claro en sus redes que seguirá defendiendo los intereses de la vega baja y al moradí, como estos últimos cuatro años. Ha insistido en que su compromiso principal va a seguir siendo el de estar al lado de sus vecinos como alcaldesa. Actualmente Gómez es la coordinadora del Partido Popular en la vega baja, alcaldesa de al moradí, diputada provincial de Hacienda, Administración General y Proyectos Europeos. Está gestionando fondos europeos como nadie. Somos de las pocas administraciones que estamos trayéndonos dinero de Europa con lo difícil que es. Todo el mundo habla de Europa, los fondos no sé qué, los fondos no sé cuántos, la que se está trayendo las perras para acá de Europa es María Gómez. Todo el mundo está hablando del dinero que hace falta. La diputada de Hacienda, la que está siendo codo con codo conmigo, la artífice de toda la ejecución presupuestaria de todos los planes que estamos haciendo. Llegó a la alcaldía en 2017 tras una moción de censura. Dos años después, en las elecciones municipales, logró 10 concejales y se quedó a uno de la mayoría absoluta. Consiguió la vara de mano tras un acuerdo con la formación independiente contigo al morado.